Hola, vamos a hablar de los remedios naturales para la salud. Comenzamos con el romero. El romero es antirreumático, antioxidante, antiinflamatorio, purificante, tonificante, fortificante y ayuda al hígado. Con el romero podemos hacer unas infusiones para té o también puede servir para la piel como un tonificante. Ahora el jengibre. El jengibre es antiséptico, antiviral, reduce las molestias de articulación, facilita la absorción de alimentos, elimina el mareo. Puedes cortar una pequeña rodajita y te la comes así cruda. La cebolla. Previene osteoporosis, es buena para las vías respiratorias, antirreumática, ayuda a la debilidad de estómago. El ajo. Evita estreñimiento, combate la anemia, es antivirus, ayuda a reducir piquetes de moscos y también quita cualquier infección del cuerpo, ya sea interna o externa. El limón. Ayuda a combatir infecciones, antioxidante, rico en vitamina C, refuerza el sistema inmune. Bicarbonato de sodio. Es antiácido, estimula sistema digestivo, es anticancerígeno, tiene cualidades alcalinas. Además, este puede ser usado tanto interior como exterior. Ahora vamos a ver opciones de cómo consumirlos. Opción 1, el limón con bicarbonato. Van a exprimir un poquito para que salga el jugo, le agregan el bicarbonato y lo vuelven a exprimir y se lo toman. Esto es como un antiácido. Opción 2, cebolla con limón. Van a cortar la cantidad al gusto de cebolla en rodajas y le agregan también unos chilitos. Le ponen un poquito de sal y el jugo de limón. Eso ya es opcional a modo de que tape pues las rodajas y eso lo pueden utilizar para sus comidas. La opción 3, ajo con limón y cebolla. Van a cortar el diente de un ajo a picar. Le agregan uno o dos limones, el juguito. Un poco de agua, lo revuelven bien y se lo toman. Esto es para evitar cualquier infección del cuerpo o quitarla. Opción 4, ajo con aceite de olivo. Van a picar 10 dientes de ajo. Se lo agregan a su aceite de preferencia. Les sugiero que sea de olivo pero ya es el que ustedes gusten. Lo dejan reposar por una semana y eso lo agregan ya los alimentos como lo hacen cotidianamente y van a saber hasta más sabrosos. Y bueno eso son algunas opciones. Espero que les ayuden. Nos vemos pronto. Que estén bien y bendiciones.